Nosotros vamos a cumplir como no puede ser de otra forma porque si no estaríamos cometiendo una ilegalidad pues vamos a cumplir lógicamente el decreto de ley del gobierno de España. Por lo tanto aplicaremos a nivel federal lo que marca el decreto y respecto al tema de los cargos políticos y cargos de confianza aplicaremos el acuerdo que se ha llegado en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias y no obstante pues quiero también aprovechar la ocasión para decir que sigo reclamando algo que llevo haciéndolo muchos años que haya unos topes tanto para alcaldes como para concejales y que evidentemente eso debería ser en un marco de la Federación Española de Municipios saben ustedes que Fonlabrada en este caso tienen los salarios más bajos de toda, yo diría casi de toda España de municipios parecidos a nosotros.